Nosotros vimos en estos días una noticia importantísima y escuché por ahí, estaban discutiéndolo con Tamoa, unas enmiendas supuestamente a la ley de educación del 72, unas enmiendas que se hicieron a la ley de derechos civiles y del 64, donde habla, obviamente, esta enmienda última, supuestamente, es tremenda noticia, pero sabemos que toda la protección es con los asuntos de la sexualidad. Cuando vemos una explosión hace seis meses del evento que desde el 48, cuando se instituyó la Nación de Israel, nuevamente, reconocida internacionalmente, jamás se pensó que nosotros íbamos a estar ante un ataque contra una raza en particular, un origen nacional particular, y entonces esos son los mismos que hablan de justicia, de libertad y de derechos de no discriminación.